Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes, espero que te encuentres muy bien, en este día ya 4 de julio, situaciones que se están dando en nuestro planeta, lamentable lo que ocurre en algunos lugares en donde misteriosamente están muriendo los elefantes, también 170 personas perdieron la vida en una mina, por otra parte se sale el mar en lo que es Estados Unidos en Newport Beach, quédense muy atentos a la información que te entregaremos en este día, te invito a que te suscribas al canal, recuerda presionar la campanita para que estés al día con todas nuestras noticias y te informes de lo que pasa en el planeta, síguenos en KL te lo dice, nuestro otro canal, también te invito a mi canal KL Music para que escuches mis canciones y por otra parte te dejo la invitación a nuestro sitio web KL Magazine, no lo olvides, puedes seguirnos también en las redes sociales, desde ya muchas gracias y si puedes hazte miembro de nuestro canal, necesitamos el apoyo de todos ustedes para seguir entregándoles información a diario, así si es que puedes hazte miembro de KL y obtén tu insignia y tus emojis personalizados para utilizarlos en el chat en vivo, desde ya muchas gracias a todos los que ya forman parte del club de miembros de KL, muchas gracias, vamos con estas informaciones que tenemos para ustedes, un deslizamiento de tierra causa la muerte de 170 mineros, las fuertes lluvias que golpearon una mina en Jade, en el estado de Kachin, en Myanmar, esto ocurrió el día jueves 2 de julio de 2020, se espera que aumente el número de fallecidos, los mineros del lugar, sofocados por una ola de lodo, los golpeó después de fuertes lluvias, así informó el departamento de bomberos de Myanmar y agregó que 172 cuerpos habían sido recuperados hasta el viernes 3 de julio, otros 54 mineros han sufrido heridas y han sido trasladados hasta el hospital, de repente grandes cantidades de lodo junto con agua de lluvia corrieron hacia el pozo, fue como un tsunami es lo que describen los trabajadores del lugar, las fuertes lluvias han continuado durante todo el día y están obstaculizando los esfuerzos de rescate, se espera que la cifra de fallecidos aumente, la policía incluso informa que se dio unas advertencias el día miércoles 1 de julio para que las personas no fueran a trabajar al área debido al mal tiempo, los testigos informan que la montaña traía desechos que estaban a punto de colapsar, la gente comenzó a gritar y advirtieron a otros que huyeran, las personas simplemente desaparecieron cuando llegó esta ola de lodo, habían personas atrapadas en el barro pidiendo ayuda, pero nadie podía hacer nada por ellas, las víctimas eran trabajadores independientes que recolectaban los desechos de una empresa minera más grande, realmente fue una tragedia lo que ocurrió en este lugar, esperamos que las lluvias se calmen para que las personas puedan realizar las búsquedas de los que quedaron atrapados, esto ocurriendo en lo que es Myanmar. Pasando a otra información, una situación muy alarmante se vive en Botswana, ya que de acuerdo a lo informado por autoridades del país, más de 300 elefantes han aparecido muertos en extrañas circunstancias, algunos fueron encontrados alrededor de pozos de agua, otros cerca de aldeas humanas y también en la sabana abierta, murieron en una posición external sobre su pecho, lo que sugiere una muerte rápida y repentina, sumado a esto resulta sumamente preocupante que muchos de los elefantes que están vivos, se aprecian débiles, tropezando y confundidos, mostrando signos de parálisis parcial o cojera, Botswana tiene la población de elefantes salvajes más grande del mundo, con 130.000 ejemplares aproximadamente, Ciril Taolo, que es el director interino del Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales, señaló que manejan un registro de 356 elefantes muertos, y que hasta el momento no existe claridad en cuanto a qué o quién provocó el fallecimiento de los animales, por el momento se han descartado la caza furtiva, ya que los elefantes fueron encontrados con los colmillos, y los cazadores suelen extraer los colmillos con el fin de venderlos en el mercado negro. Esta desgracia fue descubierta cuando los funcionarios de Vida Silvestre, al realizar un sobrevuelo a principios de mayo, contabilizaron 169 elefantes sin vida en tan solo 3 horas, de acuerdo a lo informado por el Dr. Neil McCann, luego otros investigadores identificaron más del doble del número inicial en tan solo un mes, enfatizando que este es un fenómeno del que no se tiene precedentes. Han descartado también la muerte por las sequías. Los cazadores furtivos representan la amenaza más destacada para los elefantes, y por otra parte se sabe también que los granjeros los atacan para expulsarlos, ya que los animales comen y destruyen los cultivos. Resulta importante destacar que por este mismo motivo, el presidente de Botswana puso fin a la prohibición de la caza en mayo del 2019, situación que se convirtió en un importante problema político, causando una reacción global de organizaciones conservacionistas, en donde se incluyeron incluso amenazas para boicotear los viajes hacia el país. Sin embargo, la temporada de caza durante los últimos meses no ha tenido éxito, debido a los bloqueos mundiales producto del coronavirus. Con el fin de investigar qué está sucediendo con los elefantes, hay laboratorios en Zimbabue, Sudáfrica y Canadá, que han estado procesando las muestras tomadas por los elefantes muertos. El Ministerio del Medio Ambiente de Botswana informó a través de un comunicado que los cadáveres no mostraron signos de envenenamiento, ya que no se vieron buitres muertos ni otros carroñeros cerca. El informe consta de 97 páginas en las cuales se pueden observar las fotografías de estos animales fallecidos. Hay que estar a la espera de los resultados de la investigación. Pasando a otra información, se sale el mar en California este 4 de julio. Fuertes oleajes marejadas están causando las inundaciones y grandes estragos en Newport Beach. Esto ocurrió este fin de semana. Las aguas del océano comenzaron a salirse este 3 de julio por la noche. Han provocado que un velero se volcara y se rompiera en pedazos. Además, se atascaron varios vehículos se han mantenido durante horas sin poder salir de la península de Balboa. Esta mañana comenzaron los trabajos de limpieza en el lugar. Extrayeron con excavadoras el fango desde los estacionamientos en el muelle de Balboa hasta la playa. Además, están reforzando un muro de vermas para tratar de contener las inundaciones, ya que se espera el regreso de la marea alta durante la noche. A estar atentos en el sector de Newport Beach, en California, por la alta marea. Por otra parte, el portavoz de Newport Beach, John Pope, informó que el Departamento de Obras Públicas actualmente está evaluando posibles daños en las viviendas debido a las inundaciones, ya que hasta el momento no se tiene conocimiento del alcance de esta situación. Se espera, además, que la limpieza demore entre 5 a 7 días, ya que hay arena y basura por todas partes. Hay 8 excavadoras que han estado removiendo arena durante todo este día en Newport Beach para poder reconstruir la verma otra vez. Ahora será más alta y más gruesa que la anterior, ya que la mayor parte de la verma fue destruida. Debido a la intensidad del oleaje, los trabajadores estarán también con equipo pesado durante toda la noche con el fin de bloquear el océano si es que nuevamente rompen las vermas. Los vecinos del lugar aseguran que si bien son normales las inundaciones cuando hay mareas altas, esta vez ha sido mucho más intenso ya que no se veía un fenómeno similar desde hace décadas. Los autos que estaban estacionados quedaron sumergidos en una espuma fangosa, muchos quedaron varados como si estuvieran sobre un lago profundo, el agua subía por las casas, era como si fuese un río que fluía por todas partes. Fueron algunos de los testimonios de los vecinos del lugar. Por otra parte, las advertencias de mareas altas y las alertas de peligros en las playas continúan vigentes a lo largo de la costa de California hasta el mediodía del próximo lunes. Por el momento se mantiene una vigilancia de vendaval en la zona costera de California durante este fin de semana festivo. Las olas podrían alcanzar los 4 metros y se espera que las inundaciones continúan. A tener mucho cuidado con estas olas, incluso una pareja tratando de tomarse una fotografía recién casados fue arrastrado por las olas, tuvieron que ser rescatados. Así como otras personas que han sufrido estos problemas por acercarse demasiado a las playas. Atención entonces porque las mareas altas van a continuar en California. Te invitamos a que puedas participar de nuestro programa. Recuerda suscribirte, presionar la campanita para que estés al día con todas nuestras noticias. Muchas gracias por habernos acompañado y es lo que está pasando este 4 de julio. Noticias importantes que la televisión muchas veces no te cuenta. Acá en KL te lo decimos. Síguenos en KL te lo dice, en KL Music y también en nuestro sitio web KL Magazine. Desde ya, muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo tremendo a toda la familia KL y hazte miembro del canal. Apóyanos para seguir informándote. Nos vemos.